Hola a todos, bienvenidos a este nuevo gameplay comentado que os traemos aquí en Vandal, donde esta vez os vamos a enseñar cómo es Sekiro Shadows Dice Twice, la nueva obra que está creando From Software, los creadores de Dark Souls y Bloodborne, que si habéis seguido un poquito su desarrollo ya sabréis que no es exactamente un juego tipo Souls, es una aventura de acción con toques de rol y de sigilo en el que encarnaremos a un ninja en el Japón feudal y vamos a tener la movilidad típica de un ninja precisamente, entonces como vais a ver nos podemos impulsar con un gancho para llegar a zonas elevadas, el personaje es super ágil, puede saltar, entonces la verticalidad de los escenarios gana mucha importancia y también la forma en la que nos movemos y claro, al poder afrontar de esta manera la aventura también podemos pillar desprevenidos a los enemigos para ejecutarlos y acabar con ellos sin que nos vean. No es algo obligatorio el sigilo, más allá de alguna que otra parte muy concreta, por lo que he podido ver en esta demo, pero sí que yo creo que ayuda muchísimo y aparte que es hiper satisfactorio el pillar, por ejemplo, ahora mismo lo habéis visto, he pillado a este samurai desprevenido y le he conseguido quitar una de sus dos barras de vida de una ejecución, ahora pues ya me tengo que enfrentar a él porque no lo podía matar solamente con sigilo. Pero claro, por ejemplo, como ya me he quitado a los enemigos que había alrededor de en medio, pues he ganado cierta ventaja para poder enfrentarme a él en condiciones. Si me hubiese lanzado a saco probablemente habrían tenido todos a por mí a la vez y este combate sería mucho más duro de lo que ya es. En cuanto al sistema de combate, como veis se ha eliminado la barra de estamina, por lo que podemos atacar, parar, esquivar, todo lo que queramos. Pero ahora lo que se ha añadido es la barra amarilla-naranja que estáis viendo arriba de la pantalla, que cuando golpeamos mucho al enemigo la vamos llenando y cuando la llenamos al máximo le hacemos una ejecución que, como lo generalmente, o le quitamos una barra de vida o lo matamos del tirón. A ver, ahora creo que le voy a poder acertar. Evidentemente, mientras no estemos golpeando, esa barra va disminuyendo, obligándonos a tener que estar constantemente a la ofensiva para poder rellenar ese medidor y poder ejecutarlos. Es muy, muy, muy importante. ¿Qué más cosas? Bueno, ahora estamos viendo que habéis visto que he estado esquivando mucho, pero esto es, o sea, todo esto que estáis viendo ahora mismo es mi primera toma de contacto con el juego. Esto es mi primera partida de todas. Entonces, pues ya habréis visto que todavía no termino ni de medir bien las distancias, ni cómo funciona el tema de los parries. Y en esta partida en concreto estaba teniendo como... arrastraba como los vicios de Blackboard y Dark Souls por intentar jugarlo como esos juegos y me costó caro, recibí bastantes golpes y muertes de más que de haber jugado como el juego pretende que juegues no me habría pasado. Por ejemplo, intentaba esquivar todo. Y en este juego los bloqueos son importantísimos porque nos permiten como desbaratar la defensa del enemigo si bloqueamos con precisión y al mismo tiempo nos ayudan también a seguir subiéndole esa barra de crítico para ejecutarlo. Entonces, es muy importante estar golpeando constantemente y al mismo tiempo que bloqueamos en una especie de danza. Bueno, aquí ahora mismo habéis visto que me acaban de matar, ¿vale? Entonces, como tenía una resurrección, ahora puedo resucitar, el enemigo no se ha dado cuenta que he resucitado y ahora lo puedo pillar desprevenido por la espalda y matarlo. Esta mecánica que puede parecer que es muy sencilla, facilita las cosas para nada. Como habéis visto, he resucitado con la mitad de la vida y, vamos, si me hubiese pillado contra un jefe o algo así, probablemente no me habría servido de demasiado. Tienes un total de dos resurrecciones, aunque la segunda resurrección no la puedes usar hasta que pasa un tiempo desde la primera vez que resucitas. Entonces, generalmente no sueles llegar a esa segunda resurrección. Te suelen matar antes. Y como habéis visto también, antes he descansado en una estatua que funciona como los puntos de control de este tipo de juegos. Sería como las hogueras de Dark Souls y, al mismo tiempo, nos recargan las pociones con las que nos podemos curar. Funcionan exactamente igual. Ese enemigo que acabo de matar es importante pillarlo desprevenido porque, si os ve, se pone a tocar una campana y da la alarma a toda la gente que hay en esta zona. Entonces, van todos a por ti y sería la de Dios. Pero, bueno, en este caso me lo he quitado de en medio, aunque he dado la alarma por otro lado al romper esas vallas. Como veis, hay que aprovechar mucho el escenario y tener mucho cuidado para no llamar demasiado la atención. Y nada, lo suyo es intentar ir pillando desprevenidos a los enemigos para ir encarándolos uno a uno y no tener demasiados problemas porque, si bien el sigilo es algo opcional, ayuda y facilita mucho las cosas. Además, que, como digo, es hiper satisfactorio irte moviendo por el escenario porque te sientes como un auténtico ninja desplazándote, pegando saltos con el gancho, metiéndote en la hierba para pillar los desprevenidos. Es muy, muy, muy satisfactorio el sigilo en este juego y ayuda mucho a quitarte a la morralla que, digamos, hay por ahí que suele molestar bastante para luego enfrentarte a los enemigos. Bueno, esto que estáis viendo ahora es como una especie de enemigo especial, un ogro. Y como estáis viendo, acabo de prender fuego a mi espada con una carga que tengo en el brazo protésico y, gracias a ello, los ogros le tienen miedo al fuego. Entonces, al prender fuego a mi espada, el ogro se ha quedado como indefenso, sin saber qué hacer, muerto de miedo y he podido golpearlo hasta cargar la barra de crítico y matarlo del tirón. Lo que me hace pensar que en la versión final pues supongo que habrá bastantes enemigos que serán débiles a unas herramientas del brazo u otras. En este caso, el brazo teníamos el fuego que habéis visto que si pegamos un espadazo cuando estamos lanzando la llamada de fuego, prendemos la espada de fuego. También tenemos unos shurikens para lanzar y al mismo tiempo también tenemos una especie de hacha para pegar unos golpes que suben bastante la barra de crítico. Muy importante para jefes y enemigos tochos. Bueno, otro detalle es que la demo me ha parecido muy variada porque habéis visto, he estado un poquito de sigilo, he estado combatiendo, me he encontrado diferentes tipos de enemigos y ahora, por ejemplo, estoy plataformeando. También tiene una sección de plataformeo en la que tengo que ir bajando por este acantilado, midiendo bien los saltos, utilizando el gancho para llegar a zonas más o menos alejadas. Lo que me hace pensar que la versión final, si todo esto lo mantiene, puede ser una aventura muy variada y muy entretenida al tener un poquito de todo porque tenemos tantas herramientas a la hora de combatir, afrontar situaciones con sigilo, el tema también de que haya momentos de plataformeo. Ahora vais a ver otra situación diferente en la que tenemos que plataformear y hacer sigilo al mismo tiempo porque ahí lo tenéis, hay una serpiente gigante que nos está impidiendo el paso. Entonces, tenemos que buscar la forma de llegar hasta la otra zona sin que la serpiente nos vea. Entonces aquí tenemos que esperar a que mire, por ejemplo, para allá y ahora que está distraída mirando para allá, podemos ir para adelante y bajar ahí y escondernos en la hierba. Ahora desde aquí, como veis, también nos podemos agachar. Tenemos todos los típicos movimientos de sigilo de un juego de sigilo como pegarnos a las paredes o agacharnos para que no nos vean. Y desde aquí la serpiente no nos ve y tenemos que esperar con cierta paciencia a que mire de nuevo hacia otra dirección y poder seguir avanzando. Como veis, el modelado de la serpiente es espectacular. Ahí no tengo claro si ahora que estaba mirando para allá podría haberlo hecho, pero por asegurarme me esperé a que volviese a mirar hacia el mismo lado que antes. Y entonces aquí, de asalto, voy para adelante y ahora aquí tengo que correr porque creo que aquí me detectó porque empezó a vibrar todo, como estáis viendo. Así que yo, si eso, corrí y pasé a la siguiente zona que es donde estaba el jefe final de esta demo que, como vais a ver, es bastante complicadete. Me tiré como media hora intentando matarlo y no hubo manera. Además, me pasó de que como las herramientas que tenemos en el brazo gastan una especie de munición esa munición no se recarga cuando mueres y vuelves a un punto de control. Entonces, cuando ya aprendí más o menos a dominar al jefe me quedé sin las herramientas del brazo y ya se me hizo muy cuesta arriba. Pero vamos, como estáis viendo hay que medir muy bien todas las paradas saber cuándo es que va si os fijáis, hay veces en las que sale como un icono rojo que indica que está haciendo un ataque imbloqueable y la única forma de pararlo es realizando una parada perfecta que las paradas perfectas se hacen cuando levantamos el botón o sea, cuando pulsamos el botón de defensa justo en el momento en el que nos vamos a recibir un golpe entonces, esto hace que tienes que estar todo el rato los combates golpeando, golpeando, golpeando y fijándote muy bien en las expresiones corporales y las animaciones del enemigo para saber en qué momento tienes que pulsar el botón de defensa para hacer esos bloqueos perfectos el jefe, como estáis viendo también tiene una barra de crítico enorme pero es importante que la llenemos porque es la única forma que tenemos de bajarles barras de vida a los jefes a diferencia del resto no le podemos quitar una barra de vida a menos que le hagamos una ejecución con la barra de crítico y evidentemente cada vez que le hacemos una ejecución le quitamos una barra de vida y cambia de fase por lo que cada vez cambia todos los patrones de ataque gana movimientos nuevos como este que está haciendo que la única forma que se me ocurrió de esquivarlo era desplazándome entre los árboles con el gancho hasta que terminara de hacer este movimiento que se va como teletransportando y pegando saltos para atacarme y ya pues ahora como habéis visto se lo ha pasado ya puedo seguir enfrentándome a él ya digo es un combate bastante duro que parece que son poco tres barras de vida pero ya estáis viendo lo mucho que cuesta subirle esa barra de crítico para cambiarlo de fase y bajar una barra de vida y hay que aprender a bloquear hiper bien es que te cambia de una fase u otra y como te cambia el timing con el que hace los movimientos y y los patrones de ataque son completamente diferentes es es difícil es difícil pero también muy satisfactorio y un combate súper intenso es de esto que te está matando todo el rato y estás pensando venga un intento más venga vamos a intentarlo otra vez es un juego de estos que te pica a superarte y que la verdad me ha gustado bastante por lo poquito que he jugado en esta demo y habéis visto me ha parecido un juegazo y vamos no puedo esperar a que salga ya la versión completa porque apunta que From Software lo ha vuelto a hacer y que vamos tienen aquí entre manos un auténtico juegazo lo dicho espero que os haya gustado este gameplay comentado y os haya permitido haceros una mejor idea de que es lo que os vais a encontrar cuando salga Sekiro Sadduce Dive Twice y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 ¡Gracias!